Música Los llaman la banda fiesta porque a donde sea que vayan la rumba no para y con su nuevo sencillo Cumbia Party la versátil promete llevar la fiesta a otro nivel Bueno esta canción la verdad que fue un proceso bien bien movido, muy bonito, la pasamos bien en la creación tanto de la grabación del video como en la grabación de la canción la producción, queríamos hacer algo que nos identificara plenamente como banda, de los shows que vivimos en vivo con la gente y nosotros nuestro estilo es Cumbia a nivel nacional la gente sabe que nosotros hacemos Cumbia entonces queríamos transmitir eso en nuestra canción, en nuestro video y eso es lo que hicimos, la canción la escribimos junto con Murray Murray y yo la escribimos y contamos con la producción de Mario Palma en Palma Studios y con Marlon Padilla, Blessing, que es nuestro productor del video Y cuando están en el escenario, ¿cuál es el secreto para mantener en ambiente la fiesta? Te descubrí Porque yo he visto que toda fiesta donde está la versátil es un ambiente de lujo Sí, yo creo que la clave es esa, que como nos entendemos, nos llevamos muy bien sabemos cuando a veces Ricardo anda un poquito bajoneado o cualquiera de los muchachos anda por algún motivo anda un poquito con su estado de ánimo entonces eso nosotros con una mirada nosotros sabemos qué es lo que queremos decir entre nosotros entonces creo que el secreto en realidad es ese llevarnos muy bien, conocernos muy bien entre nosotros mismos y decirle a la gente, porque la principal característica de esta banda es interactuar con la gente que la gente venga, suba al escenario si la gente no sube al escenario nosotros bajamos con ellos entonces cuando menos acordamos tenemos una explosión en la fiesta que a veces ni nosotros mismos nos podemos controlar Cumbia Party tiene un estilo original muy característico de este grupo hondureño que se está haciendo escuchar en cada rincón del país llevando baile, sabor y diversión con esto nosotros estamos abriendo unos pasos porque nosotros éramos una banda de covers aún tocamos algunos covers en nuestros shows siempre personalizados con nuestro sello que es el Cumbia Style pero con esto nosotros estamos comenzando a hacer vienen un montón de canciones más ya están grabadas, ya están listas, solo falta hacer el video falta comenzar a trabajar en los siguientes videos a corto plazo creo que es poder brindar nuestra música a todo Honduras y por qué no en el extranjero ya sea Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica y pues a largo plazo creo que es estar viajando y girando por todos esos lugares donde queremos que nuestra música se expanda en estos momentos nos pueden encontrar como La Versatile HN en Instagram nos pueden encontrar también como La Versatile en Facebook y ahí pueden ver, ahí van a encontrar las redes personales de todos los muchachos para que nos sigan y que puedan estar pendientes de todos nuestros shows y de todas las novedades que les traigamos estamos en nuestro canal de YouTube también como La Versatile ahí tenemos todos nuestros videos estamos subiendo videos de los shows que hacemos en vivo entonces ahí pueden entrar y en todas las plataformas en tu plataforma preferida ahí pueden encontrar nuestras músicas para que hagan su playlist y incluyan la música en La Versatile la banda fiesta tienen que poner sí, correcto ok, y para que le demos un poco de sabor a la entrevista den una demostración a capela de lo que es Cumbia Party cumbia Party, cumbia Party es la botella que no te aparece cumbia Party, cumbia Party aunque no llamo a mí me encanta y molesta oye, prepárate para este cumbio y un poco de cumbia es para la región es de medicina para todo aquel que quiera para que aplonen los pies y que muevan la cadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!